No habíamos anticipado, está todo bien técnicamente para charlar con Claudio Fuente, Director de Servicios. Claudio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos, Claudio, a ustedes y a los televidentes. Gracias por atendernos, Claudio. Bueno, varios temas. Uno principal, que si bien se anunció desde prensa del municipio, pero todavía por ahí hay gente que no se ha enterado, que tiene que ver con cambio de horarios en algunos recorridos del turno noche. Es decir, turno noche, que habitualmente sale a la hora 20 y lo sigue haciendo, pero hay un horario anterior. Cuéntenos un poco cómo es esa movida, por qué se hace, y bueno, vamos a tratar de ver las zonas también que tienen que estar atentas. Bueno, eso es a raíz del pase a fase 4 por el COVID. Nosotros, con una directiva desde la Secretaría, nos pidieron a ver si podíamos desdoblar los turnos de trabajo dentro de la dirección. Eso significó que las cuadrillas trabajaran 15 días el 50% de los empleados y 15 días el otro 50%. Y como con la gente de recolección no podemos desdoblar los días, decidimos desdoblar los horarios. A la mañana salen en dos horarios, pero no es influyente porque el recorrido sale uno a las 6 de la mañana y otro a las 7 de la mañana. No es influyente porque la gente saca en los recorridos de la mañana los residuos, los saca temprano. Lo que sí cambiamos sustancialmente son los horarios de la noche. El horario que salía a las 20 lo dividimos en 6 recorridos a las 16 horas y en 6 recorridos a las 20 horas. Bueno, los recorridos que están divididos a partir de las 16 horas son los recorridos, digamos, que están dentro de las 4 avenidas, la parte de Buzón que da hasta la colectora, toda la parte del cerrito desde Juan Arzurduy, no, bueno, la pesquería que es la calle de atrás de donde está nuestro cementerio, todo hasta la avenida Falucho y hasta la ruta, una parte de Vigitalia y el Falucho 53. Esos son los recorridos, perdón, que comienzan a las 16, es decir, que los residuos hay que sacarlos a las 16. Esto lo vamos a reiterar. Tenemos acá las calles, pero por ahí es más engorroso darlo calle por calle, inclusive lo podemos hacer ahora con Rodolfo, pero reiterenos usted, por favor, nuevamente, las zonas de los que tienen que estar atentos y sacar los residuos a las 16. Las zonas son toda la parte del cerrito, lo que va allá hasta la calle La Pesquería, todo por atrás del barrio Las Rosas, la pesquería, hasta Ruta 226, hasta la colectora sur, digamos, de la colectora sur y la pesquería, toda la zona de atrás del mercado, del hipermercado, de la zona de la terminal hasta la calle Rauch, después la zona de Vigitalia, completa, la zona de Vigitalia completa, y el barrio Falucho 53, que es el que está en Beiroa, atrás de obras sanitarias. Bien. Toda esa gente a las 16 tiene que sacar los residuos. Exacto. ¿Continúa siendo de manera diaria el servicio, por lo menos de lunes a viernes? Sí, sí, el servicio está de lunes a viernes, y bueno, por ahora lo vamos a proponer por 15 días, y vamos a ver la evolución de la pandemia y de la fase, y después, bueno, seguiremos otros 15 días más o volveremos a la normalidad cuando lo requiera la situación. ¿Cómo lo ha tomado la gente? Me refiero a, bueno, ¿cuáles son los registros que se vienen dando en estos primeros días en cuanto a la cantidad de residuos que se van recolectando? ¿Se va adaptando la gente al nuevo horario? Sí, el primer día que fue el martes, la gente todavía estaba un poco desinformada, digamos, y tuvimos alguna merma en los residuos, pero bueno, ya el otro día se normalizó bastante, y ahora estamos casi, casi estamos normalizados con la misma cantidad de residuos que juntaban los recorridos a la hora 20. Correcto, el martes era lógico porque el informe salió 3 horas antes del recorrido. No hubo tiempo. Sí, sí, era el primer día. Claro. Sí, sí, el informe lo recibimos ahí, es cierto, creo que al mediodía. Al mediodía y poco claro, por lo menos lo que llegó hasta acá. En lo que tiene que ver justamente con el personal, propiamente dicho, ¿cómo viene el personal de servicios en cuanto a si ha habido casos, si hay personas que hayan tenido que ser aisladas, cómo repercute esto en la tarea? No, nosotros tuvimos un recolector de la noche hisopado que dio negativo y no tuvimos más casos. Así que, bueno, la tarea, la verdad que siempre, ustedes saben que yo soy un defensor de los recolectores, siempre han estado sin ningún problema brindando la tarea. Por supuesto que en el último tiempo les hemos exigido un poco más las medidas de seguridad. Lo referente a la sanitización de los camiones está permanente. Nosotros le hemos brindado los elementos y ellos son responsables y lo hacen. En el primer tiempo usaban guantes y después cuando se supo que con los guantes no era la medida necesaria para contrarrestar el COVID, bueno, empezaron con el lavado de manos frecuente, tienen su jabón líquido. Y la verdad que los chicos están trabajando bien. Claudio, perdóneme, pero el uso de guantes, ¿no es una cuestión necesaria por un tema de seguridad concretamente? Más allá del COVID, ¿eh? No, estoy hablando de los guantes de látex. Ah, perfecto. De los que usaban los choferes. Correcto. No, no, los otros guantes sí los usan por el tema de los cortes y ya sabemos que es por una medida de seguridad. Pero los chicos que corren, yo hablaba del tema de los guantes de látex que usaban los choferes, bueno, ahora los han dejado de usar, porque estamos con jabón líquido, permanentemente se están lavando las manos todos, los chicos que corren y todo. O sea que estamos bien, en la medida estamos bien. Bien, entonces, vamos a aclarar. Hubo una persona sospechada de COVID, fue hisopada, dio negativo, y fue el único caso que tuvieron. Porque, bueno, cuando esto ocurrió, obviamente, a ver, a través de las redes circulan muchas barbaridades. Acá lo único cierto es que hubo un sospechoso, fue hisopado, dio negativo, y hasta ahí llegó la cosa. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un control de temperatura, tenemos una persona en el portón de la dirección, en la guardia, se están tomando continuamente la temperatura. Ese día ese chico vino sin temperatura, pero se fue con temperatura, después de hacer el recorrido. Bueno, seguimos el caso muy de cerca. Al otro día se presentó, lo hisoparon y dio negativo, y bueno, ahora este lunes ya empieza a trabajar otra vez, porque el tema era una simple gripe, gracias a Dios. Bien. Bien. Con relación al tema de, bueno, la recolección diferenciada o con distintos horarios, ¿nos puede dar algún número de teléfono de la dirección para consultar a aquel vecino que, bueno, necesita saber en qué horario ha quedado justamente su zona? Sí. Pueden llamar al 154-61599, 5991. Espere que me lo dijo muy rápido, 154-615991. Perfecto. Sí, con que vemos uno solo mejor, que es más fácil de recordar, si le parece. Bien. Exactamente. Genial. Ahora después lo vamos a reiterar nosotros. En el final lo reiteramos. Otro tema. Y si no, pueden llamar a la municipalidad, al conmutador de la municipalidad, en este momento yo no me lo acuerdo. 443-2049-54. 443-2049-54. Muchas gracias. Por darme el número. Son años. Por suerte hace más de 30 años que no cambian los números, entonces se nos facilita mucho. Eso por lo menos. Ahora con el tema de los teléfonos celulares, hemos perdido el registro de los números telefónicos terriblemente. Está todo agendado y no es un problema. Eso, los tenemos agendados. Totalmente. Bueno, Claudio, otro tema tiene que ver con la preocupación de los basurales a cielo abierto. Algo que en Tandil sigue pasando. La verdad que es, no aprendemos. Seguramente es muy poca la gente que lo hace, pero esa gente con una gran irresponsabilidad va generando basurales a cielo abierto. Porque va y tira la basura donde quiere. Donde cree que no lo ven. ¿Qué tiene para decirnos respecto a esto? ¿Cuáles son las principales zonas donde ustedes están trabajando? Porque bueno, cuando los detectan, ustedes van, recogen la basura. Cuéntenos un poco. Sí, yo ya lo he comentado en otras oportunidades. Claudio, gracias por darme el espacio para poderlo volver a rectificar. Esto es terrible. La municipalidad tiene que hacer una erogación de dinero con esto que es importantísima. Yo diría que la municipalidad, con la erogación de dinero que hace con este tema de los desaprensivos que tiran basura en cualquier lugar, el monto de lo que la municipalidad gasta es el monto del valor de un camión volcador. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? Por un año. En un año. Es mucho. En un año. Qué barco. O sea, la municipalidad gasta muchísimo dinero en tener que limpiar la basura que tira cualquiera, cualquier desempestino desaprensivo, en cualquier lugar de la ciudad. Porque antes estaba en algún lugar específico y ahora, como los hemos ido limpiando y vamos poniendo cartelería, empiezan a tirar en otros lugares. Por ejemplo, ahora han agarrado una costumbre de tirar en el Camino Encantado, un lugar que es casi un lugar turístico. Bueno, y lamentablemente nosotros no los podemos ir a juntar, lo tenemos que juntar con una pala. Entonces vamos haciendo, como corriendo los terraplenes del lugar. Después necesitamos llenar de arena los lugares para que los terraplenes, no sé, el agua no vaya a entrar a los campos. O sea, es un trabajo bastante complicado. Nos pasó en Circunvalación, bueno, que ahora cambió de nombre, Circunvalación, hay una parte que se llama Juan Arzurduy y otra irasusta de Santa Marina. Ahora está la cooperativa vial que nos está dando una mano grandísima, Pablo Ceriani, están haciendo un trabajo muy importante de ensanche, de la avenida y de acondicionamiento. Y hemos sacado, bueno, no puedo decir, pero creo que debemos llevar 40 viajes de residuos, 40 debemos llevar fácil. Entre rama y bolsa y goma y animales muertos, residuos y desechos de obra. O sea, todos residuos que el relleno sanitario los permite y que es totalmente gratuito porque cualquier vecino de Tandil en el horario de 8 de la mañana a 16, de lunes a sábado puede ir a llevar los residuos al relleno sanitario y no le van a cobrar nada, prefiere, en vez de hacer 4 kilómetros, prefiere hacer 3 kilómetros y tirarlo en lugares donde contamina, donde hay vecinos que tienen sus propiedades, donde dejan las calles inhabilitadas para pasar en algunos casos. O sea, la campaña ahora, por ejemplo, de lo de circunvalación, nosotros limpiamos todo, hemos puesto cartelería que ha donado el Rotary, vamos a seguir poniendo cartelería, pero bueno, siempre alguno agarramos. Perdón, sí, sí, Rodolfo, porque tengo una zona acá que me indica donde también parece que se está haciendo un basural importante. Correcto. ¿Se han podido detectar personas, bueno, arrojando residuos? ¿Cómo se actúa en estos casos? ¿Hay sanciones? ¿Se llega a sanciones o queda todo en la nada? No, no, nosotros cuando identificamos el vehículo que arroja los residuos y tenemos la patente, por supuesto que mandamos todo a través de nuestro inspector a inspección general, y por supuesto que Cangrosa actúa en consecuencia, y actúa, las multas son multas fuertes, inclusive en algunos casos le hacemos ir al vecino a juntar los residuos. O sea, la municipalidad actúa seriamente. Lo que pasa es que generalmente están esperando las horas donde no los podemos ver, o la tardecita, o a la mañana muy temprano, y bueno, generalmente no podemos divisar quiénes son. Pero cuando tenemos una foto identificatoria del vehículo que los tira, que los deja, sí, por supuesto que los infraccionamos fuertemente. Acá hablaban de la zona de las antenas de Villa Cordobita, que también se está convirtiendo en un basural, y ahí hay un camino que une justamente las antenas, cuando uno termina de subir... Con la Helena. ¿Cómo? Con la Helena. Con la Helena. Exactamente. Uno termina la continuación, si no me equivoco, de San Martín, sube, y después efectivamente hay un camino que conecta con la Helena, que ahí en ese camino realmente hemos visto también un gran basural, o varios. Uno sube por la calle Paraguay, y la calle Paraguay después hace la S, que va a la antena, y bueno, ahí en la antena nosotros hace... Eso fue lo último que limpiamos ahora hace 8 o 10 días. Acá llega un mensaje, pregunta Diego, dice, si no se pueden poner contenedores en las afueras y retirarlos una vez por semana, dice, no dejarlos que se llenen, dice, como por ejemplo hay en el Cruce del Gallo. No sé si esto será posible o será hasta contraproducente. No, en el Cruce del Gallo no hay más. ¿Había? Sí, había, había en el Cruce del Gallo, y nosotros lo sacamos porque no va a dejar la gente los residuos cuando llena el contenedor, no. En dos días está el contenedor lleno, desbordado, y bueno, y se crea otro basural, porque la gente al ver residuos abajo, los empieza a dejar abajo. Correcto. En realidad la gente tiene que tener la conciencia de que tiene que ir a llevar los residuos, que nosotros no podemos juntar por algún motivo. Sí, rama, pongámosle de una poda en casa. La tiene que ir a llevar al relleno sanitario. Y en su defecto, por ahí prefiero que lo dejen en la puerta de su domicilio y nosotros en alguna pasada con alguna de las cuadrillas que anda juntando residuos, lo vamos a buscar. Pero tienen que avisar, digamos, porque si no se va, tienen que avisar, me imagino. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nos avisan a la dirección y en muchos casos hemos ido a retirar ramas. Porque también nosotros somos conscientes de que hay gente que no tiene vehículo para ir a llevar al relleno sanitario, ¿no es cierto? Justamente eso le iba a preguntar. Bueno, lo que también es cierto es que por ahí contratan un vehículo de algún fletero y en vez de ir a llevarlo al relleno sanitario prefiere dejarlo hacer un poquito menos de kilómetro y dejarlo en algún lugar donde no lo debe dejar. Teniendo en cuenta esa tendencia, la posibilidad de hacer unas estaciones intermedias, ya sea a través de contenedores o algo por el estilo, está absolutamente descartado. No, lo que pasa, Rodolfo, es que nosotros ponemos contenedores si creamos un basural a cielo abierto seguro en el lugar donde lo ponemos. Porque la gente tampoco tiene la conciencia de que cuando el contenedor está lleno, se llena muy rápidamente un contenedor, muy rápidamente se llena. Pongamos dos. ¿Cómo? Pongamos dos o vayamos a vaciarlo antes. Sí, sí, también está la posibilidad, pero generalmente la gente no tiene la conciencia del contenedor. Lo que también tenemos que tener en cuenta es el funcionamiento de los puntos limpios, que en un momento estuvo cerrado por el tema de la pandemia, pero que funcionan perfectamente. Y pueden llevar, bueno, por ejemplo, ramas no, pero después todo lo demás, botellas, plástico, hay un montón de cosas que los puntos limpios están funcionando muy bien. Ahora estamos viendo la posibilidad de poner uno en Villalaza, vamos a ver cómo podemos organizar eso. Está trabajando la dirección de medio ambiente, Héctor Tres Parula está trabajando en el tema. Los puntos limpios funcionan a la perfección y nosotros tenemos un sistema para ir una vez por semana a retirar todo lo que tenemos que llevar a los recicladores. O sea, eso está funcionando muy bien. Bien, Claudio, estamos hablando con Claudio Fuentes, director de servicios. Acá le mando un saludo, no sé si será algún familiar. Dice Roberto, dice, uno de los mejores funcionarios que tiene el municipio. No sé si había quedado usted con alguien. Mi hermano es. Por las dudas. No, no, Roberto Bonana. Tareas de señalización. Saludos, hola, Roberto. Tareas de señalización. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, atento a la situación que se vive. De usted depende también lo que es señalización. Cuéntenos un poquito al respecto. Sí, la verdad que en el tema de señalización hemos... Bueno, hicimos dos o tres cambios en el inicio de este nuevo periodo de gobierno. Y la verdad que estamos funcionando muy bien. El intendente le ha dado prioridad a algunas de las cuestiones. Y en el área de señalización estamos trabajando muy bien. Hemos empezado con el sistema de tachas para eliminar las líneas divisorias centrales de las avenidas. Hicimos buzón, hicimos marcón. Y ahora ya empezamos a hacer una parte de España. El martes vamos a continuar porque no había entrega de tachas. Y ahora lo resolvimos. El lunes van a estar acá en Tandil. Estamos haciendo muchísima señalización. En el centro cambiamos casi toda la cartelería. Hemos hecho cartelería reflectiva para el tema de los horarios de descarga y descarga. También trabajamos toda la zona allá del parque. De Branson y Tuzangoto. Por ahí hicimos la señalización nueva. La señalización vertical. Hicimos la calle Azucena. El barrio Jardín. Bueno, un montón. La verdad que estamos trabajando muy bien. Y bueno, vamos trabajando en medida del presupuesto que todos sabemos que está muy acotado porque las partidas han ido casi todas al tema del COVID. De tanto en tanto recibimos algunos reclamos que tienen que ver con lomos de burro que no están debidamente señalizados o que no tienen toda la señalización que la gente espera. Sí, nosotros habíamos implementado un sistema que nos dio muchísimo resultado en su momento. Hemos sacado también muchos lomos de burro porque, por ejemplo, los de la avenida Buzón, los hemos, este, Balvin, los hemos sacado a todos. Vamos sacando lomos de burro. A medida que vamos semaforizando la ciudad, vamos sacando lomos de burro. Pero sí, puede haber algún lomo de burro que no esté debidamente pintado. Lo que sí tenemos es la cartelería nueva, que es una cartelería que tiene un palo reflectivo verde que señala el lomo de burro. Lo que no tenemos, lo que puede ser que falte alguno, es la pintura amarilla del lomo de burro. Puede estar un poco gastada porque es otro tipo de pintura, no es la pintura común. Es una pintura que se pinta en caliente. Y la verdad que no tenemos en este momento y la fábrica no está entregando en absoluto. No hay provisión de ningún elemento de eso. Estamos hablando con Claudio Fuentes, director de servicio. Claudio, por último, ya para ir cerrando, paseo de los artesanos, que si bien, bueno, obviamente, sobre todo los fines de semana, el acceso está restringido y no está funcionando. Pero sí están haciendo algunos trabajos ahí desde la dirección. Cuéntenos. Sí, bueno, ahí hicimos una tarea de, más que nada, de remoción, de embellecimiento del paseo. Lo pintamos, pintamos los techos que estaban bastante complicados. Ahora hicimos la pintura de la arcada y los artesanos nos pidieron que cambiáramos, pusiéramos una puerta para un deck muy lindo que están haciendo. O sea, lo están embelleciendo mucho para, bueno, esperemos que en el verano lo podamos usar. Pero hicimos un trabajo bastante, bastante grande ahí de pintura y arreglo, reparamos paredes y todo. O sea, que está muy lindo el paseo de los artesanos. Qué bueno. Bueno, Claudio, le agradecemos mucho. Nosotros vamos a reiterar el celular para comunicarse. Vamos a reiterar las zonas, si le parece, en el final, donde los vecinos tienen que estar atentos y sacar la basura a las 4 de la tarde. En lugar de las 8, en algunos sectores, van a tener que sacarla a las 8, perdón, a las 6, a las 4 de la tarde, pobre. A las 16. A las 16. En vez de las 8 de la noche. Claro, si tenían una confusión, yo acabo de hacerla más grande todavía. 4 de la tarde. ¿Quiere reiterarnos, por favor, entonces, esas zonas? Sí. Es toda la zona que da de Avellaneda para el lado del barrio, bueno, ahora no me sale. Las Rosas. El Cerrito. Sí. Toda la zona del Cerrito. Toda la zona de Falucho hasta la Pesquería, hasta la entrada, hasta la Colectora Sur. De Pozos a Rauch, toda esa zona de Buzona a Colectora y Balvin y Pozos a Rauch. Villa Italia, toda Villa Italia y el Falucho 53, que es el que está en la avenida, en la calle Beiró, atrás de Obras Sanitarias. Todos esos recorridos a partir de las 16 horas. Perfecto. Y el teléfono de la dirección, reiteramos, 154-615991. Claudio Fuentes, muchas gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por permitirme el espacio. Les mando un saludo para todos. Muchas gracias. Claudio Fuentes, director de servicios, compartiendo el desayuno virtual.